Buenas tardes partes intervinientes, siendo las 12 horas con 25 minutos del día 30 de mayo de 2023, se reanuda la presente audiencia. La audiencia la preside la ciudadana coronel de Justicia Militar y el cuarto juzgado militar de control de la primera región militar, por lo cual se le pide a los presentes ponerse de pie para recibir a su señoría. Gracias, tome un asiento. Gracias, señor. Buenas tardes. Buenas tardes. Haciendo las 12 horas con 25 minutos del día 30 de mayo del 2023, se reanuda la presente audiencia. Y, bueno, haciéndola expresada ahora, 12 horas con 25 minutos del día 30 de mayo del 2023, una vez que he escuchado las partes, con fundamento los artículos 1º, 13, 14, 16, 17, 19, 20 de la Constitución Federal, así como 312 del Código Militar de Procedimientos Penales. Esta juzgadora militar de control procede a resolver la situación jurídica que deberán guardar. A quienes el agente del Ministerio Público Militar les atribuye el hecho que la ley señala como el delito de ejercicio ilícito de servicio público, esté previsto y sancionado en el artículo 214, fracción quinta del Código Penal Federal, aplicado supletoriamente en términos de los artículos 57, fracción segunda, inciso A, y 58 del Código de Justicia Militar. A fin de resolver la situación jurídica que deberán guardar, los citados... ...se dicta el presente auto en razón de las siguientes consideraciones. La primera es que este órgano jurisdiccional es competente para resolver del presente asunto, esto atendiendo precisamente a los mencionados numerales 1, 13, 14, 16, 17, 19 y 20 de la Constitución Federal, así como 20 del Código Militar de Procedimientos Penales, 57, fracción primera, inciso A, y 58, así como 71, ter, fracción quinta del Código de Justicia Militar. Lo anterior, pues tomando en consideración que el hecho que se les atribuye a los hoy imputados, se encuentra directamente relacionado con su función dentro del Ejército Mexicano. Como segunda de las consideraciones es que en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 312 del Código Militar de Procedimientos Penales, esta juzgadora, a fin de atender la solicitud formulada por el Ministerio Público, verificará los requisitos siguientes. El primero es que se haya formulado imputación, lo que evidentemente se dio cumplimiento, toda vez que la misma se realizó en la audiencia inicial de fecha 25 de mayo del 2023, como quedó debidamente registrado en el audio y video correspondiente. El segundo de los requisitos es que se haya dado a los imputados la oportunidad de declarar en relación a los hechos que se les atribuyen, lo cual, tanto en la audiencia del día 25 de mayo del 2023, se dio cumplimiento por parte de esta juzgadora, en la cual se les hizo el conocimiento de ese derecho, en esa fecha, manifestaron ambos no ser su deseo de declarar. Sin embargo, en esta propia audiencia, y como también quedó debidamente registrado en el audio y video correspondiente, en términos del artículo 308 del Código Militar de Procedimientos Penales, se hizo del conocimiento de los imputados tal derecho, habiendo estos emitido su declaración como un medio de prueba desahogado en esta audiencia constitucional. Por otra parte, el tercero de los requisitos es que de la investigación se adviertan datos de prueba o indicios razonables, pertinentes, idóneos y suficientes para acreditar la existencia del hecho que la ley señala como delito y que además exista la probabilidad de que el imputado, en este caso los imputados, lo cometieron o participaron en su comisión. En el presente caso, y a fin de analizar lo anterior y en su oportunidad, atender tanto los argumentos vertidos por la parte de la defensa como por el Ministerio Público, es importante destacar que el hecho señalado por el Ministerio Público al formular su imputación se hace consistir en lo siguiente. Voy a hacer un paréntesis en el sentido de que voy a tomar en cuenta, en principio el hecho manifestado por el Ministerio Público al formular su imputación, toda vez que en términos del propio artículo 312 del Código Militar de Procedimientos Penales es claro en señalar en el párrafo penúltimo, dice, el auto de vinculación al proceso deberá dictarse por el hecho o hechos que fueron motivo de la imputación. ya posteriormente refiere que el juez de control, por lo otro real es una clasificación distinta y demás. Aquí voy a hacer también un paréntesis al referir que al momento de solicitar su vinculación al proceso, el Ministerio Público expuso los hechos, pero en un contexto diferente al que lo hizo cuando formuló su imputación. al momento de formular su imputación, voy a referirlo, hizo mención que siendo las 7.30 horas del día 12 de julio del 2021, cuando se realizó una supervisión de medidas de contrainteligencia en el sexto regimiento de artillería en Iscotel, Oaxaca, esto es por parte del mayor de infantería, Edgar Rodríguez Sánchez, al entrar a la oficina del servicio de transportes del citado regimiento, percibió un olor característico del diésel y observó aproximadamente 22 tambos de color azul con una capacidad de 200 litros cada uno y además 24 garrafones en color blanco y amarillo con una capacidad aproximada de 30 litros cada uno. refiere que en el hecho el Ministerio Público que los 11 tambos azules de 200 litros contenían en su interior almacenado combustible tipo diésel dando aproximadamente un total de 2.200 litros, de los cuales al ser requerido en este caso quien se desempeñaba como comisionado habilitado en la expresada fecha, que lo era el entonces teniente de artillería Miguel García Gómez, respecto de la documentación que justificara o información que justificara el almacenaje de esos tambos, se le indicó que en ese momento no se contaba y pues no fue posible justificarlo. Posteriormente refiere que el coronel... Con fecha 31 de julio del 2021 rindieron un informe en relación a, para justificar el citado combustible basado en circunstancias falsas de la procedencia de los mismos, señalando que en la forma en que se había adquirido dicho combustible, ya que duplicaron la documentación, es decir, facturas y tickets, que en su oportunidad habían utilizado para presentar la cuenta comprobada correspondiente al mes de julio del 2021. Esos son los hechos que en materia general son motivo de la imputación por parte del Ministerio Público y en relación a los cuales solicita la vinculación al proceso de los imputados. Atendiendo a los datos de prueba, voy a hacer una mención de los datos de prueba que expuso el Ministerio Público y ya posteriormente entraré al análisis propiamente de lo que es el tipo penal y los requisitos que en su caso, de manera indiciaria, tuvieran que justificarse para poder dictar un auto de vinculación al proceso. Entre los datos de prueba aportados por el Ministerio Público y que obran a su carpeta de investigación, refirió precisamente un oficio de número 122 de fecha 1 de febrero del 2022, asignado en el que se informa sobre la cuenta comprobada y la asignación de recursos al sexto regimiento de artillería. De igual manera, se menciona del oficio 22.370 de 31 de julio del 2021, girado por el comandante del sexto regimiento de artillería. En el que remite la cuenta comprobada 26.101 correspondiente al consumo mensual de los recursos asignados en julio del 2021, así como anexa a la documentación correspondiente. También se hizo mención de un oficio del número 018 de 1 de enero del 2021, en el cual el comandante de la octava región militar designa como comisionado habilitado al... ...entonces teniente de artillería. El mensaje de correo electrónico de imágenes 550 de 31 de agosto del 2021, en el que el comandante de la octava región militar remite copia de la documentación complementaria relacionada con el... ...esto incluye su patente, su hoja de actuación y el oficio de designación como comandante del citado regimiento. También está el oficio por el que se remite la documentación complementaria del capital segundo de artillería. De igual manera, su patente, su hoja de actuación y su oficio de designación como comisionado habilitado en el sexto regimiento de artillería. En sus certificados específicos de servicios y de circunstancias, tanto del coronel como del capitán. Se hizo mención de las periciales, una en materia de contabilidad, donde se estableció en relación al análisis de 2.200 litros, este de fecha 17 de noviembre del 2021, y pues que existía un excedente que no se había comprobado con la documentación referida en el documento. Y un informe en contabilidad de 25 de abril del 2022, en el que de igual manera se hace mención de los 2.200 litros de diésel. Bueno, independientemente de que ya dieron lectura, le voy a dar lectura porque para mí es muy importante, el artículo 214 del Código Penal Federal establece lo siguiente. Comete el delito de ejercicio ilícito de servicio público el servidor público que, fracción quinta, por sí o por interpósito a persona, cuando legalmente le sean requeridos, rinde informes en los que manifieste hechos o circunstancias falsos, o niegue la verdad en todo o en parte sobre los mismos. En ese contexto, en su oportunidad, el Ministerio Público hizo mención al precisar el tipo penal que atribuye a los hoy imputados, que en la descripción que establece la fracción quinta del artículo 214, les establece precisamente que por sí, cuando legalmente hayan sido requeridos, rindieron informes en los que manifestaron circunstancias falsas. Retomando lo señalado por los defensores y ante los datos de prueba aportados por el Ministerio Público, en principio, este órgano jurisdiccional advierte que existe una imprecisión por parte del Ministerio Público respecto del hecho que atribuye a los imputados. Por eso hice mención de los hechos conforme a la imputación, ya que posteriormente, cuando se hizo la solicitud de vinculación al proceso, entonces ya se hizo la mención de que el día 31 de julio del 2021, cuando rindieron un informe para justificar la procedencia de un combustible diésel que fue localizado en una supervisión realizada el día 12 de julio del 2021, manifestaron circunstancias falsas de la procedencia de ese combustible al duplicar tickets y facturas ya presentados en la cuenta comprobada 2021. Aquí también quiero destacar, en relación a lo señalado, del requerimiento, refiere el tipo penal, cuando legalmente le sean requeridos. De acuerdo a lo expuesto por las partes y en particular por la defensa, inclusive la lectura que se dio a la declaración del propio mayor... mayor de infantería, cuya entrevista también fue ofrecida como datos de prueba, se advierte que efectivamente el mismo contó con una orden para realizar una supervisión de medidas de contrainteligencia en el sexto requerimiento de artillería. Existe también una tarjeta del día 13 de julio del 2021, relacionado con la citada supervisión, en el que, de acuerdo con la lectura que se dio y con lo escuchado por este órgano jurisdiccional, se advierte que lo señalado como novedad en la citada tarjeta iba enfocado básicamente a la forma y al lugar donde se encontraba almacenado el citado combustible. ¿Por qué? Porque inclusive refiere el entrevistado que de acuerdo con las disposiciones no es un lugar para almacenar. Sin embargo, eso no es motivo de la imputación, por una parte. Por otra parte, existe el documento de 31 de julio del 2021 que de manera expresa el Ministerio Público en esta propia audiencia hizo mención, el documento no es falso, la documentación que contiene no es falsa. Fue de manera expresa, como lo refirió el Ministerio Público al señalar ese documento. Hizo mención e hincapié de que lo que se atribuye tanto al coronel de artillería diplomazio mayor es, por una parte, las circunstancias falsas con las que se pretendió justificar la adquisición del citado combustible y, por otra parte, que existieron documentos duplicados. En ese sentido, insisto, es imprecisa la imputación y, en su caso, la solicitud de vinculación al proceso por parte del Ministerio Público, ya que no establece, no señala, no especifica qué circunstancias son las que se refiere como falsas. Únicamente hace la mención de la expresión circunstancias falsas. Y, por otra parte, reitero, señala que el documento no es falso, que la documentación que contiene o que acompaña no es falsa, pero que son documentos duplicados. Sin embargo, tampoco se hace un análisis de cuál es el documento duplicado, por qué se dice duplicado, por qué se utilizó para una cuenta comprobada y también entiendo yo que era la intención, pero no va a estar el entendimiento, sino que tiene que estar acreditado, en el sentido de que refiere que esos mismos documentos se utilizaron para justificar la cuenta comprobada. De acuerdo con lo expuesto tanto por el imputado... ...aunado a que para este órgano jurisdiccional corresponde también una máxima de la experiencia, efectivamente en el manejo de combustible existe una partida presupuestal que se asigna para cubrir los requerimientos normales de la unidad. Sin embargo, el comandante está, digamos, autorizado legalmente para que en caso de que exista una necesidad de adquirir una mayor cantidad de combustible, pues lo pueda adquirir con recursos propios y posteriormente justificados esos recursos, entonces puede pedir el pago de ese excedente. Le llamo de una forma, no me acuerdo ahorita, consumo adicional, gracias, de ese consumo adicional. Eso es por una parte, lo cual en su caso de los datos de prueba aportados por el Ministerio Público, incluyendo las entrevistas también, quienes se encontraban presentes al momento de la supervisión realizada el 12 de julio del 2021, pues no se advierte que existiera alguna irregularidad o algún hecho contrario a la ley respecto de la adquisición. Eso es por una parte. Por otra parte, efectivamente existe la referencia de que los tambos contenían un olor parecido al diésel, sin embargo, no hay un dictamen que específicamente determine que lo contenido en esos bidones tambos es diésel y la cantidad correspondiente. Lógicamente, cuando se realiza un dictamen en contabilidad donde vamos a acotejar las notas y las facturas de lo que se adquirió de manera adicional contra una cantidad de diésel que se establece de manera de suposición, se contienen unos tambos y que además, que efectivamente es diésel, obviamente en un momento la contabilidad no puede cuadrar, porque en principio no sabemos si efectivamente los 2.200 litros eran 2.200 litros. No sabemos si efectivamente la cantidad de los tambos corresponde a diésel o corresponde a gasolina. Reitero, por hechos notorios, por máximas de la experiencia, se tiene que el costo de un diésel y el costo de la gasolina es distinto. Evidentemente, eso conlleva que en una contabilidad tan plana, por decirlo de una manera, de una suposición de cantidad que existe en unos tambos más la suposición de lo que contienen, pues existe una, digamos, diferencia, lo cual tampoco correspondería a un hecho ilícito. Estamos hablando de un aspecto administrativo que está sujeto a un procedimiento de revisión. Si en este caso hubiera existido esa revisión, máxime que el documento de que se hizo mención en esta audiencia, que inclusive se mostró a este órgano jurisdiccional en cuanto a la firma y las rúbricas, tanto la firma por parte del coronel como la rúbrica por parte del capitán, pero se advierte, va dirigido a la Jefatura Regional del Servicio de Transportes. Entonces, de ahí dos cosas. Existió sí un requerimiento por parte del mayor que realizó la supervisión, pero no en cuanto al origen del contenido de los tambos. Existió un requerimiento respecto básicamente de qué es y por qué estaba ahí, de acuerdo con lo que se dio lectura a la declaración. Y por otra parte, no hay nada que acredite que efectivamente es lo que se señalaba. Tampoco se establece en ningún dato de prueba que efectivamente con el carácter de comandante de un regimiento de artillería, contrario a lo que señaló en su oportunidad el Ministerio Público, porque inclusive el Ministerio Público hizo mención de que no se puede adquirir una mayor cantidad de combustible de la que está dotado, que eso realmente no está justificado. A final de cuentas, la justificación es el propio documento. El propio documento está dirigido a una entidad superior que es la Jefatura Regional del Servicio de Transportes, aunado a que no fue controvertido por el Ministerio Público que ese documento se hubiera tomado en cuenta al momento de hacer tanto el dictamen pericial que menciona en contabilidad, como el informe en contabilidad. Es decir, si tenemos un documento que es legal, porque el mismo Ministerio Público así lo dijo, en el sentido de que es cierto, un documento que no es falso, que es el informe, tenemos los anexos de ese documento, que también son verídicos, porque el Ministerio Público en su oportunidad, reitero, hizo énfasis en el sentido de que no son falsos, entonces realmente para este órgano jurisdiccional la conducta que se les atribuye tanto al... ...pues no es constitutiva de ningún tipo penal, en consecuencia, y nada más permítanme ver que no me falte nada. Nada más, un segundo. No pasa desapercibido lo manifestado por los propios imputados al momento de declarar en esta audiencia, donde fueron coincidentes en señalar el procedimiento que se sigue, no solamente para la remisión de la documentación comprobatoria de la cuenta comprobada, sino también de la documentación comprobatoria precisamente de los recursos... ¿Cómo dijo que era? ¿Recurso adicional o cómo era? Consumo adicional. Gracias, perdón, del consumo adicional por lo que hace a combustibles lubricantes. Que en dado caso, reitero, cualquier tipo de irregularidad en ese aspecto, efectivamente cae en un ámbito administrativo y no penal, toda vez que aún la dependencia ante la cual se presentan esos documentos, pues tiene obviamente la posibilidad, la facultad, de corregir o pedir que se corrijan, o que se aclare lo que haya que aclarar, ya en caso de que posteriormente no se pueda justificar el uso de algún recurso público, aquí habría dos situaciones. Si es la cuenta comprobada, esos son recursos ya entregados que se deben de comprobar. Si es un recurso, un consumo adicional, lo que trae como consecuencia y aparejado es que no se va a cubrir ese recurso de manera adicional que se hizo, hasta en tanto no se justifique realmente cómo corresponde con la documentación respectiva. Y este es el supuesto que se está atribuyendo en el sentido, reitero, de duplicar tickets y facturas, las cuales no fueron precisadas, cuáles fueron, que se reitera, se dice duplicadas. Inclusive a las preguntas que le hizo el Ministerio Público al… Muy claro en señalar que específicamente es el procedimiento que se seguía en caso de el consumo adicional y para que se reintegrara el importe correspondiente a ese que se utilizaba o que se cubría en principio con recursos propios. Al respecto, pues la defensa del capitán… precisamente hizo ese señalamiento, independientemente de lo ya manifestado, que en su exposición y en su imputación el Ministerio Público hizo el estudio de vinculación al proceso, no refiere qué facturas son que se duplicó, no atiende a cada documento y en la totalidad de cada uno de ellos, únicamente señalando que no todos, sino que nada más algunos, lo que evidentemente constituye una imprecisión que vulnera las garantías de los imputados. Gracias. 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 Señala el Ministerio Público que ambos imputados reconocen el documento que les fue puesto inclusive a la vista en esta audiencia y que ambos reconocen haberlo firmado, uno con su firma completa y el otro con la rúbrica. Sin embargo, reitero, en propia voz del Ministerio Público se estableció que dicho documento no es falso, ni los documentos que lo acompañaban son falsos. Refirió también el Ministerio Público que en el presente caso pues no se trata propiamente de la materia de la imputación o de la solicitud de vinculación al proceso que fuera diésel y no gasolina, que en ese caso lo que se debió de hacer por parte de los imputados es justificar esa adquisición y que lo hicieron de manera errónea. Sin embargo, reitero, en ese contexto en principio, aún y cuando refiere que no es la materia de establecer si es diésel o es gasolina, sí es un aspecto relevante para poder determinar en su caso alguna responsabilidad atendiendo al dictamen pericial del cual pretende obtener un dato de prueba para poder establecer la existencia de un hecho que la ley señala como delito. Y reitera que con la documentación presentada no se comprobaron los 2.200 litros de combustible diésel en contra de la documentación. Sin embargo, aunque parezca repetitivo, creo que es importante señalar que el hecho de que no exista una pericial que establezca efectivamente la existencia de esos 2.200 litros y que son diésel, evidentemente pues va a viciar cualquier otro tipo de informe que se haga con posterioridad porque parte de un dato supuesto, no de un dato certero. Entonces, no corresponde. Bueno, atendiendo a lo anterior, en el presente caso también hizo mención en la defensa que de manera positiva se presenta lo establecido en la fracción cuarta del artículo 312 del Código Militar de Crecimientos Penales. Dice el artículo que no se actualice una causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito, señalando que en el presente caso pues sí existe una causa de extinción de la acción penal establecida en términos del artículo 15 del Código Penal Federal relacionándolo en el contexto de que no existió el delito. En esa tesitura, para este órgano jurisdiccional, al no acreditarse los elementos establecidos en la fracción tercera del artículo 312 del Código Militar de Procedimientos Penales, es decir, que una vez analizados los datos de prueba aportados por el Ministerio Público habiendo sido valorados de forma individual, conjunta y armónica por este órgano jurisdiccional atendiendo las máximas de la experiencia, pensar reflexivo a la lógica, pues no se demuestra por una parte, reitero, el requerimiento legal realizado a los imputados y por otra parte las circunstancias falsas que se les atribuye haber dado ni el informe correspondiente a dichas circunstancias falsas conforme lo antes expuesto. De ahí que para esta juzgadora lo procedente en el presente caso es dictar auto de no vinculación en el proceso a favor de no vinculación y este a su vez con efectos de sobreseguimiento en términos del artículo 323 del Código Militar de Procedimientos Penales, en su fracción segunda en el contexto de que el hecho cometido no constituye un delito, por lo que es un sobreseguimiento total y tiene efectos de sentencia absolutoria poniendo final procedimiento en relación a los hechos que se atribuyen y por los cuales se dicta a su favor inhibiendo cualquier persecución penal con motivo de los mismos hechos, haciendo cesar en su caso todas las medidas cauteladas que se hubieran dictado con fundamento en los artículos primero, trece, catorce, dieciséis, diecisiete, diecinueve y veinte de la Constitución Federal así como trescientos doce, trescientos quince, trescientos veintitrés, fracción segunda del Código Militar de Procedimientos Penales, así lo resuelve de la primera región militar y previamente se hace del conocimiento de las partes que esta resolución puede ser impugnada en caso de inconformidad en términos de los artículos 428 y 432 del Código Militar de Procedimientos Penales y se les reitera que en términos del artículo 66 del citado de ordenamiento castense quedan debidamente notificados de la presente resolución. No sé si existe alguna otra petición. No, señoría, únicamente copia de audio y video, por favor. Por supuesto. ¿Por parte de la defensa? Copia de audio y video, señoría. Por supuesto. ¿Por parte de la defensa del Capitán? De igual manera, señoría, copia de audio y video. Por supuesto. ¿Por parte del, perdón, del acceso, del representante legal de la Secretaría con independencia de los solicitados por el Ministerio Público, alguna petición? Copia de audio y video. Por parte del, coronel... ¿Sí? Sí, señoría, solamente para autorizar a su recolección de la audiencia. Gracias, tomamos nota. El coronel de aquillería diplomado... ¿Alguna petición independiente de los... Gracias a todos. Gracias. Y el Capitán... ¿Alguna petición? Ninguna, mi correo. Entonces, autorizar las copias de la audiencia y video que se solicitan y de las personas que se señalan para recogerlas. Y siendo las... Las doce horas con cincuenta y seis minutos del día treinta de mayo del dos mil veintitrés. Se declara cerrada la presentación. Muchas gracias y buen día. Gracias.